Hacer a alguien feliz no es difícil si te vas Si das todo tal vez sin recibir lo podrás comprobar Y es que tú no estás solo, yo te quiero de verdad No estamos solos y no, la mano a los demás Para amar no es necesario estudiar No siquiera hay que pensarlo El amor solo tienes que sentir Verás que no se siente mal, verás que no se siente mal Y es que tú no estás solo, yo te quiero de verdad No estamos solos y no, la mano a los demás No estamos solos y no, la mano a los demás Tú no estás solo, yo te quiero de verdad